Pobladores de la comunidad de Capoguiza, municipio de Navojoa, externan que tienen la plena confianza que el alcalde Mario Mayito Martínez le resolverá el problema del agua potable en la parte alta del poblado, ya que desde hace tres años no sube ni una sola gota de agua. Por lo que le hacen un extenso llamado, ya que diariamente tienen que caminar más de tres kilómetros para acarrear agua del otro poblado. Que nos ayude él, porque vamos a seguir batallando y si él nos ayuda, pues lo vamos a seguir apoyando. Tenemos la plena confianza en él, para que nos ayude con el problema ese del agua. No tenemos con qué bañarlos, ahí andamos todas que de onda. Mayito, te pedimos de favor que en usted vamos a confiar y que nos mande agua para la lomita en frente del panteón. Por su parte, el director operativo del organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento o mapas de Navojoa, Gabriel Ramos, resaltó que ya tienen instrucciones del alcalde de darle solución a la problemática de estos habitantes. Pero las fuentes de abastecimiento y los ajustes que estamos haciendo, seguramente vamos a llevar una mejor cantidad de agua y calidad a esa comunidad, como lo ha instruido el señor presidente de Unipal. Puntualizó que mientras les estarán surtiendo el líquido vital en pipas. Informo para usted, Salas TV.